¡Magos de Kirin Thor! ¡Yo soy Arthas, primer caballero de la muerte del rey Lich! ¡Exijo que abráis vuestras puertas y os rindáis a la cólera del azote! Saludos, príncipe Arthas. ¿Cómo está vuestro noble padre? Lord Antonidas, no hay necesidad de ser sarcástico. Nos hemos preparado para tu llegada, Arthas. Mis hermanos y yo hemos erigido auras que destruirán a cualquier muerto viviente que intente atravesarlas. Vuestra insignificante magia no me detendrá, Antonidas. Haz retroceder a tus tropas o nos veremos obligados a utilizar todos nuestros poderes contra vosotros. Tú eliges, caballero de la muerte. Siento que hay tres magos diferentes manteniendo estas auras. Si los encuentras y los matas, las auras desaparecerán. ¡Habla, estúpido! ¡Habla, estúpido! ¿Qué hacemos? ¡Rompe y rasga! Solo deseo servir. ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! ¡Mi vida por Nerthul! ¡Obedezco con gusto! ¡Weshek! ¿Dónde se derramará mi sangre? ¡Weshek! ¡Habla, estúpido! ¡Frosmoor está hambrienta! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Frosmoor está hambrienta! Me inclino ante tu voluntad. ¡Ya pagáis! ¡Actualización finalizada! ¡Actualización finalizada! ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! Mis talentos son vuestros. ¡Pisad con cuidado! ¡Ya amabais! ¿Qué ordenáis, señor? ¡Sí, señor! ¡Mi destino está sellado! ¡A mí no me mangoné a nadie! Habla estúpido... ¡Habla estúpido! ¿Me inclino ante tu voluntad? Sí, señor. ¿Qué pasa ahora? No he estado pensando. ¿Qué ordenáis, señor? Investigación finalizada. Así será. Pisad con cuidado. Me inclino ante tu voluntad. Obedezco con gusto. ¿Dónde se derramará mi sangre? No me mando a nadie. No me mando a nadie. No me mando a nadie. La invocación se ha completado. No he estado pensando. La invocación se ha completado. Sí, ahora mismo. A mí no me mando a nadie. No me mando a nadie. No me mando a nadie. Así está mejor. No he estado pensando. Pisad con cuidado. A mí no me mando a nadie. Pisad con cuidado. La invocación se ha completado. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? ¿Qué ordenáis, señor? Me inclino ante tu voluntad. A mí no me mando a nadie. No he estado pensando. Investigación finalizada. Habla, estúpido. Mis talentos son vuestros. Mi vida por Nerthul. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? La invocación se ha completado. Una elección fatídica. Habla, estúpido. He estado pensando. Pisad con cuidado. ¿Llamabais? Actualización finalizada. ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mando a nadie. Por fin. Habla, estúpido. A mí no me mando a nadie. Así está mejor. Habla, estúpido. Me ha estado pensando. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Mi vida por Nerthul. Investigación finalizada. Sí, señor. ¿Qué pasa ahora? Me inclino ante tu voluntad Obedezco con gusto Habla, estúpido Pisa con cuidado Habla, estúpido Llamabais A mí no me mangonea nadie Solo de investigación finalizada Pisad con cuidado Frostmoor está hambrienta Por fin Así está mejor He estado pensando Si señor Obedezco con gusto Mi destino está sellado Así se hará La invocación se ha completado Obedezco con gusto Si señor La invocación se ha completado Investigación finalizada La invocación se ha completado A mí no me mangonea nadie WhatsApp Tener que enmendar WhatsApp Actualización finalizada Mis talentos son vuestros ¿Llamabais? ¿Hay algún problema? Tener que enmendar Actualización finalizada Actualización finalizada Habla, estúpido Estúpidos son vuestros Suena lógico Suena lógico El durmiente se ha despertado Una elección fatídica Suena lógico Llamabais Pisad con cuidado Mis talentos son vuestros Habla, estúpido Habla, estúpido ¿Hay algún problema? Frostmour está hambrienta ¿Hay algún problema? A mí no me mangonea nadie Habla, estúpido Habla, estúpido Pisad con cuidado ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? Habla, estúpido Por fin Pisad con cuidado A mí no me mangonea a nadie ¿Llamabais? Habla, estúpido A mí El archimago está muerto La primera aura Se está disolviendo ¿Qué necesitas? Tengo la bestia a la vista Pisad con cuidado Investigación finalizada Están atacando a nuestras fuerzas ¿Hay algún problema? A mí no me mangonea a nadie ¿Qué pasa? Los inmigrantes son vuestros Los inmigrantes están abiertos La brecha en nuestras defensas Habla, estúpido Me he estado pensando Me inclino ante tu voluntad Mi destino está sellado ¿Qué ordenáis, señor? Así se hará Sí, señor A mí no me hagan Los tanitos son vuestros Habla, estúpido Los infiales han abierto Una brecha en nuestras defensas ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ya, mamá ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado Solo deseo servir Obedezco con gusto Mi vida por Nerthul Solo deseo servir ¿Qué pasa ahora? Me he estado pensando A mí no me mangonea a nadie WhatsApp Tener que enmendar Me inclino ante tu voluntad Así se hará Habla, estúpido ¿Hay algún problema? Pisad con cuidado Investigación finalizada ¿Qué pasa ahora? No me ha estado pensando Mi vida por Nerthul Pisad con cuidado ¿Hay algún problema? ¿Qué pasa ahora? Ni me he estado pensando Mi vida por Nerthul Zulis. Mis talentos son vuestros. Pisad con cuidado. ¿Llamabais? Habla, estúpido. He estado pensando... ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? Me inclino ante tu voluntad. Sí, señor. Habla, estúpido. A mí no me mangonea nadie. Actualización finalizada. Frostmoor está hambrienta. Solo deseo servir. Pisad con cuidado. Mis talentos son vuestros. ¿Qué pasa ahora? No. Y, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Ha estado pensando. Mi vida por nerd... ¿Qué pasa ahora? ...¡Pisad con cuidado! Hablo, estúpido... Una lección fatídica. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? Pisad con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, estúpido! Pisad con cuidado. Mis talentos son vuestros. A mí no me mangonea nadie. Pisad con cuidado. A mí no me mangonesa nadie. Pisad con cuidado. He estado pensando... ¡Habla, estúpido! El durmiente se ha despantado. ¡Hola! Investigación finalizada. Mis talentos son vuestros. Me inclino ante tu voluntad. Solo deseo servir. Habla, estúpido. ¡Habla, estúpido! A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido. Mis talentos son vuestros. ¡Esto debería ser bueno! Se necesita más oro. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué ordenáis, señor? Las sombras han llamado. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? Pisad con cuidado. He estado pensando... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido. Suena lógico. ¡Wazak! El durmiente se ha despantado. A mí no me mangonea nadie. Adelante, señor. Sí, señor. ¡Wazak! 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 Tener que matar. Pisad con cuidado. ¡Wazak! ¡Habla, estúpido! ¿Llamabais? La voluntad de la muerte será complacida. ¿Qué desea la sombra? ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros. A mí no me manconea nadie. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Qué pasa ahora? Esto debería ser bueno. Pisad con cuidado. Mis talentos son vuestros. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Hay algún problema? ¿Una elección fatal? ¿Qué desea la sombra? Me inclinan ante tu voluntad. ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, estúpido! Pisad con cuidado. Esto debería ser bueno. ¡Habla, estúpido! Mi vida por Nervul. A mí no me manconea nadie. Suena lógico. ¡Habla, estúpido! Como desea la sombra. A mí no me manconea nadie. No me manconea nadie. Estos esperan, pacientes. Me inclino ante tu voluntad. Obedezco con gusto. Mi vida por Nervul. ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros. Esto debería ser bueno. ¿Dónde se derramará mi sangre? Solo deseo servir. Investigación finalizada. Me inclino ante tu voluntad. Mi vida por Nervul. Sí, señor. ¿Qué ordenáis, señor? Están atacando nuestras fuerzas. Pisad con cuidado. La verdad, la verdad es que se espera en impacientes. ¿Qué pasa ahora? Qué desea la sombra. ¡Pisad con cuidado! A mí no me engorraría nadie a ser bueno ¿Qué pasa ahora? Mi vida por Nerthul Me inclino ante tu voluntad La invocación se ha completado A mí no me engorraría nadie Mis talentos son vuestros Pisad con cuidado ¿Hay algún problema? ¿Qué desea la sombra? ¡Hablo estúpido! ¿Qué ha estado pensando? Pisad con cuidado Mis talentos son vuestros La voluntad de la muerte será complacida Se necesita más oro Habla estúpido Esto debería ser bueno Mi vida por Nerthul Pisad con cuidado La voluntad de la muerte será complacida A mí no me mangonea nadie ¿Ya mamáis? ¿Qué desea la sombra? ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? ¡Hablo estúpido! ¿Qué pasa ahora? ¿Ya mamáis? Pisad con cuidado Mis talentos son vuestros ¡Hablo estúpido! Los Kirin Toa mantienen Estas criaturas enjauladas Para estudiarlas Si fueran liberadas Causarían bastante daño A nuestros enemigos Actualización finalizada ¿Qué pasa ahora? Me inclino ante tu voluntad La voluntad de la muerte Será complacida Que la oscuridad me guíe Los muertos esperan impacientes Intrigante Que la oscuridad me guíe Habla estúpido Así está mejor La voluntad de la muerte será complacida ¿Qué pasa ahora? Los muertos esperan impacientes A mí no me han molido ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea? Los muertos esperan impacientes Pisad con cuidado Una elección La voluntad de la muerte será complacida ¿Y mi destino? Mi destino está sellado A mí no me han molido A mí no me han molido Yo de esto podría ser bueno Obedezco con gusto Investigación finalizada ¡Hablo estúpido! Por fin La voluntad de la muerte será complacida Mi vida por Nerthul Pisad con cuidado Mis talentos son nuestros Los muertos esperan impacientes Están atacando a nuestras fuerzas Se necesita más oro A mí no me mangonera nadie ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonera nadie A lo que yo sea la sombra ¿Qué pasa ahora? Así está mejor ¡Hablo estúpido! ¡Hablo estúpido! ¡Hablo estúpido! ¡Hablo estúpido! ¡Hablo estúpido! ¡Hablo estúpido! Esto debería ser bueno ¿Dónde se derrabará Bisalti? Pisad con cuidado ¡Hablo estúpido! ¡Hablo estúpido! A mí no me mangonera nadie La voluntad de la muerte será complacida Ya lo creo ¿Qué pasa ahora? Por fin que sea la sombra Me inclino ante tu voluntad Me inclino ante tu voluntad Investigación finalizada Los muertos esperan impacientes La voluntad de la muerte ¿Qué ordenáis a Cinder? Se necesita más oro Mi destino está sellado Así se hará A mí no me bombonea nadie Esto debería ser bueno Solo deseo servir Sí, señor Obedezco con gusto ¡Suscríbete al canal! Mi vida por Nerthul ¿Qué ordenáis, señor? Los condenados están listos Se necesita más oro Mi vida por Nerthul Así se hará Investigación finalizada Los condenados están listos Habla, estúpido La voluntad de la muerte será complacida Solo deseo servir Solo deseo servir Mi destino está sellado ¿Dónde se derramar? ¿Dónde se derramará mi sangre? Los condenados están listos ¿Dónde se derramará mi sangre? Se necesita más oro. La invocación se ha completado. Mi vida por Nerthul. Se necesita más oro. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué pasa ahora? Los muertos esperan impacientes. ¡Pobre estúpido! Ya que esto debería ser bueno. Pisad con cuidado. Mi vida por Nerthul. Los condenados están listos. Investigación finalizada. Los muertos esperan impacientes. A mí no me mongonea nadie. Pisad con cuidado. Los muertos esperan impacientes. ¡Polete! ¿Qué pasa ahora? Las sombras han llamado... Frostmourne, está abrienta la sombra. Pisa con cuidado. ¿Hay algún problema? ¿Dónde está el saludo? A mí no me mangonea nadie. ¿Hay algún problema? La voluntad de la muerte será complacida. Así está mejor. ¿Qué deseas aún pisar con cuidado? ¡Habla, estúpido! Por fin. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Qué pasa ahora? Ahora que estremarías al cuello. Pisad con cuidado. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. ¡Habla, estúpido! ¿Hay algún problema? Los muertos esperan impacientes. Me inclino ante tu voluntad. ¡Están atacando nuestras fuerzas! A mí no me mangonean. La voluntad de la muerte será complacida. ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡No sé! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? La voluntad de la muerte será complacida. ¡No sé! ¡ anymore! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Gracias! ¡Habla, estúpido! Mis talentos son vuestros Pisad con cuidado Las sombras han llamado El dormiente se ha despertado Nosotros oír y obedecer ¡Habla, estúpido! La voluntad de la muerte será complacida Sí, señor Así se hará El dormiente se ha despertado Nuestra mina de oro está casi vacía Solo deseo servir Sí, señor ¿Qué pasa ahora? A mí no me mando ni a nadie Mis talentos son vuestros ¿Qué desea la sombra? ¿Cómo desea la sombra? Adelante ¡Ya mamás! Esto debería ser bueno ¡Has llamado! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¿Qué desea la sombra? ¡Esto debería ser bueno! Esto debería ser bueno Pisar con cuidado Mis talentos son vuestros Suenan loco ¡Habla, estúpido! La invocación se ha completado Me inclino ante tu voluntad ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde se derramará Pisar? Los muertos esperan pacientes La invocación se ha completado ¿Qué desea la sombra? Intrigante La invocación se ha completado A mí no me mongonea nadie ¿Hay algún problema? Pisar con cuidado ¿Qué hacemos? Espiro ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! Elíjale Hueso Me inclino ante tu voluntad Mis talentos son vuestros La voluntad de la muerte será complacida Solo deseo servir Pisar con cuidado ¿Qué pasa ahora? ¿Qué desea la sombra? ¿Dónde se derramará mi sangre? Pisar con cuidado A mí no me mongonea nadie Mis talentos son vuestros Esto debería ser bueno Solo deseo servir Obedezco con gusto Obedezco con gusto Pisar con cuidado ¿Qué pasa ahora? Pisar con cuidado Los muertos esperan pacientes La voluntad de la muerte Tener la注意 Pisa con cuidado ¿Qué pasa ahora? La voluntad de la muerte será complacida Habla estúpido Esto debería ser duelo ¿Qué ordenáis señor? A mí no me mongoné a nadie. Habla, estúpido. Los muertos esperan impacientes. Me aclíen ante tu voluntad. ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros. Pisad con cuidado. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado. Frostmour está hambrienta. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Habla, estúpido. ¿Hay algún problema? ¿Qué desea la sombra? ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros. La voluntad de la muerte será complacida. A mí no me mongoné a nadie. Esto debería ser bueno. Habla, estúpido. La voluntad de la muerte será complacida. Solo deseo servir. ¿Qué desea la sombra? ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros. Así siempre. Estúpido. Así está mejor. A mí no me mongoné. Ya no me mongoné a nadie. Obedez con gusto. Pisad con cuidado. ¿Qué desea la sombra? ¿Dónde se derramará mi sangre? A mí no me mongoné a nadie. Ah, estúpido. Tal, me interrime ante tu voluntad. Por fin. Mis talentos son vuestros. Solo deseo servir. Están atacando a nuestras fuerzas. Pisad con cuidado. A mí no me mongoné a nadie. ¿Qué desea la sombra? Mi vida por nerds ahora. Así está mejor. Los muertos esperan impaciente. ¿Dónde se derramará mi sangre? Mis talentos son vuestros. ¿Qué desea la sombra? Los muertos esperan impaciente. ¿Qué desea la sombra? A mí no me mongoné a nadie. ¿Qué desea la sombra? ¿Qué desea la sombra? Una brecha en nuestras acentuas. ¿Qué pasa ahora? Esto debería ser puente. Me inclino ante tu voluntad. Pisad con cuidado. A mí no me mongoné. La voluntad de la muerte será complacida. Frosmur. Está en risco. Los muertos esperan impacientes. ¿Qué pasa ahora? He estado pensando. La voluntad de la muerte será complacida. ¿Dónde se derramará mi sangre? A mí no me mongoné a nadie. Adelante. Adelante. Pisad con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Ya lo veis. Ya lo creo. ¿Hay algún problema? Esto debería ser bueno. ¿Qué desea la sombra? A mí no me mongoné a nadie. Ya mamá y los muertos esperan. ¿Qué ordenáis, señores? Pisad con cuidado. Por fin. Mis talentos son vuestros. Esto debería ser bueno. Mi vida por Ner'zhul. Solo deseo servir. Mi vida por Ner'zhul. A mi no le mongolea nadie Me implino ante tu voluntad ¿Qué pasa ahora? Esto debería ser bueno Solo deseo servir Habla, estúpido Los muertos esperan impacientes Me inclino ante tu voluntad Pisad con cuidado Esto debería ser bueno Vivida por Nerthul ¿Qué pasa ahora? No me he estado pensando Los muertos esperan impacientes Habla, estúpido Ahora, Frostmour ¿Qué pasa ahora? Esto debería ser bueno ¿Dónde se derrabará mi sangre? Pisad con cuidado ¿Qué desea de la sombra? A mí no me mongolea nadie ¿Qué desea de la sombra? Bueno ¿Qué desea de la sombra? ¿Qué desea de la sombra? Que desea de la sombra? Bueno Pisa con cuidado Ya la voluntad de la muerte será complacida Ya la voluntad de la muerte será complacida Esto debería ser bueno Habla estúpido La voluntad de la muerte será complacida Pisad con cuidado Habla estúpido Por fin, quédese a la sombra A mí no me mongonea nadie Esto debería ser bueno ¿Qué pasa ahora? Los dos nos desesperan impacientes Habla estúpido Así está mejor A mí no me mongonea nadie La voluntad de la muerte será complacida ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado Hay amigas de los dos nos desesperan impacientes A mí no me mongonea nadie Este segundo mago ha caído Solo queda una de esas malditas auras Pisad con cuidado Llamabais Voy yo Habla estúpido Esto debería ser bueno No 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 ¡Sigue así! Me inclino ante tu voluntad A mí no me mongonea nadie ¿Hay algún problema? ¿Qué desea la sombra? ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué ordenáis, señor? Obedezco con gusto ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! Así está mejor ¡Haya estúpido! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! Tiza con cuidado ¿Hay algún problema? Los muertos esperan un paciente ¿Puedo ponerle aquí? Esto debería ser bueno Sí, ahora sí Tiza con cuidado ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? Los muertos esperan impacientes ¿Qué ordenáis, señor? ¡Habla, estúpido! ¡Por fin! Así está mejor ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado A mí no me molé a nadie Pisad con cuidado ¡Por fin! ¡Se están atacando a nuestras fuerzas! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Frostmour está hambrienta ¡Por fin! Así está mejor ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! Frostmour está hambrienta ¡Habla, estúpido! ¡Por fin! ¿Hay algún problema? La voluntad de la muerte será complacida ¿Qué desea la sombra? ¿Cómo desea la sombra? ¡Mi vida por Nerthul! ¿Qué ordenáis, señor? Pisad con cuidado ¡Por fin! ¡La voluntad de la muerte será complacida! ¡Mi vida por Nerthul! ¡Habla, estúpido! Pisad con cuidado A mí no me mongonea nadie Mis talentos son vuestros ¡Habla, estúpidos! ¡Habla, estúpido! ¡Pisad con cuidado! ¿Hay algún problema? A mí no me mongonea nadie ¡Frostmour está hambrienta! ¡Bueno, paciente! ¡Pisad con cuidado! ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros ¡Porque la muerte será complacida! ¡Pisad con cuidado! ¡Esperen pacientes! ¡Habla, estúpido! ¿Llamabais? ¿Qué desea la sombra? Solo deseo servir ¿Hay algún problema? ¿Qué pasa ahora? ¡Pisad con cuidado! ¡Habla, estúpidos! Con mis talentos opuestos. Los muertos esperan pacientes. ¿Dónde se derramarán con cuidado? Camino de Mamboleana. Por el Vandage. Pisa con cuidado. Este debería ser bueno. ¿Qué pasa ahora? Así se va. Mi vida por Nerthul. Mi destino está sellado. Pisa con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Habla estúpido. ¿Hay algún problema? Esto debería ser bueno. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado. ¿Llamabais? Habla estúpido. ¿Hay algún problema? A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. Pisad con cuidado. Mis talentos fueron. ¿Qué ordenáis, señor? La invocación se ha completado. Solo deseo servir. Mi vida por Nerthul. ¿Dónde se derramará mi sangre? A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? La mitad de la muerte será complacida. Solo deseo servir. ¿Hay algún problema? Esto debería ser bueno. ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros. ¿Qué desea la sombra? Mi vida por Nerthul. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Te lo encuentro con los hombres. Habla, estúpido Por fin Esto debería ser bueno ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué pasa ahora? Los mortos esperan pacientes Están atacando Mi fuego bomboneando Habla, estúpido ¿Qué desea la sombra? A mí no me mampones nadie Por el Iron Ledge Habla, estúpido La voluntad de la muerte será como un placer Y sal con cuidado ¿Qué pasa ahora? Esto debería ser bueno Habla, estúpido Mis talentos son vuestros Una elección fatídica Mis talentos son vuestros Mis talentos son vuestros ¿Qué pasa ahora? Los muertos esperan pacientes ¿Dónde se derramará mi sangre? Mis talentos son vuestros Mis talentos son vuestros Mis talentos son vuestros Suerte Pisan con cuidado Esto debería ser fuerte Estúpido Por fin La voluntad de la muerte será complacida Que la oscuridad me quise Pisad con cuidado ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algún problema? Esto debería ser bueno A mí no me mamponea nadie No más esperar Pisad con cuidado Ya va a ver ¿Qué desea de sombra? ¿Cómo desea de sombra? ¿Qué desea de sombra? Habla, estúpido Esto debería ser bueno La voluntad de la muerte Será complacida ¿Qué desea de sombra? Ya va a ver ¿Qué pasa ahora? No se hagas sombra Me explico ante tu aluda Habla, estúpido La voluntad de la muerte será complacida ¿Qué desea de sombra? Pisa con cuidado ¿Hay algún problema? Ya lo que he dado Estúpido Ya va a ver Pisa con cuidado Estúpido ¿Qué desea de sombra? ¿Qué desea de sombra? ¿Qué desea de sombra? Esto debería ser bueno A mí no me mamponea nadie Mis talentos son buenos Pisa con cuidado ¿Qué desea de sombra? ¿Qué desea de sombra? ¿Qué desea de sombra? Mi vida por Nerful A mí no me mamponea nadie ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué ordenáis, señor? ¡Habla, estúpido! Los muertos esperan impacientes ¿Qué desea de sombra? ¿Qué desea de sombra? ¿Qué pasa ahora? Me inclino ante tu voluntad Obedece Pisa con cuidado Pisa con cuidado ¿Dónde se derramará mis alquiler? Sí, señor Pisa con cuidado Obedezco con gusto A mí no me mongonea nadie Frostmourne está aprienta Tal de la muerte será complacida Solo deseo servir ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mis talentos son vuestros Una elección fatírica Me he estado pensando Habla estúpido ¿Hay algún problema? Me he estado pensando A mí no me mongonean nadie ¿Qué pasa ahora? Esto debería ser bueno No me mongonean nadie Ya lo creo Ya lo creo Pisad con cuidado La voluntad de la muerte será Con mi placer y se derramará mi sangre A mí no me mongonea nadie Los muertos esperan impacientes ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué pasa ahora? A mí no me mongonean Esto debería ser bueno ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros Los muertos esperan impacientes ¿Dónde se derramará mi sangre? Me inclino ante tu voluntad La invocación se ha completado Mi destino está sellado Pisad como cuídense a la sombra Habla, estúpido La voluntad de la muerte será complacida Pisad con cuidado Habla, estúpido Los muertos esperan impacientes A mí no me mongonean nadie Mis talentos son vuestros Una elección facílica Pisad con cuidado Sufía, apretar, no tormento A mí no me mongonean nadie Pisad con cuidado ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido Mis talentos son vuestros Quédese a la sombra Así se hará A mí no me mongonean nadie Los muertos esperan impacientes Se derramará mi sangre ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Esto debería ser bueno Me inclino ante tu voluntad Pisad con cuidado La voluntad de la muerte será complacida Habla, estúpido Habla, estúpido Me he estado pensando A mí no me mongonean nadie Habla, estúpido A mí no me mongonean nadie ¿Qué hacemos? He estado pensando Los muertos esperan impacientes Habla, estúpido Mis talentos son vuestros Pisad con cuidado Así está mejor Que desea la sombra ¿Qué pasa ahora? Por fin Habla, estúpido Mis talentos son vuestros Los muertos esperan impacientes Pisad con cuidado Así está mejor A mí no me mongonean nadie Ya habló La voluntad de la muerte será complacida Habla, estúpido Mis talentos son vuestros Por fin Esto debería ser bueno ¿Qué pasa ahora? ¿Alguna estúpido? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué miras? Vale Voy a mí No me mongonean nadie ¿Qué? Ya habló ¿Qué deseas de sombra? ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado A mí no me mongonean nadie ¡Hasta, estúpidos! Los muertos esperan impacientes Vivida por Nerf A mí no me mongonean nadie ¿Qué deseas de sombra? ¿Qué pasa ahora? Mis talentos son vuestros Habla, estúpido Por fin A mí no me mongonean nadie ¿Qué pasa ahora? Por fin A mí no me mongonean nadie Tan solo mirarte me duele, Artas Estaré encantado de poner fin a tu tormento, viejo Te dije que tus magias no podrían detenerme El libro de conjuros es todo tuyo, Lich Cojámoslo y salgamos de aquí Antes de que los magos se preparen para el ataque final Perfecto Empezaré a invocar al orar Chimón a la puesta del sol ¡Suscríbete al canal!